Por ahí se viene la fama En busca de su babito Por ahí se viene la fama En busca de su babito Así me vienen a mí Que quieren tenerte todos su amorcito Así me vienen a mí Que quieren tenerte todos su amorcito Si la fama no lo busca El babito se ve enamorar Si la fama no lo busca El babito se ve enamorar El pavo ya no la quiere Porque la fama es celosa El pavo ya no la quiere Porque la fama es celosa Pero el babito es alegre Quiere ser libre como mariposa Pero el babito es alegre Quiere ser libre como mariposa Si la fama no lo busca El babito se ve enamorar Si la fama no lo busca El babito se ve enamorar ¡Qué bárbaro! Música El pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa, el pavo ya no la quiere Porque la pava es celosa, pero el pavito es alegre Quiere ser libre como mariposa Pero el pavito es alegre, quiere ser libre como mariposa Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar Música Música